El deseo de mi familia y nuestro ministerio Reciba saludos de nuestra iglesia God Embassy Internacional El deseo de nosotros es que Dios siga prosperándote Que Dios siga dándote salud Y que en todas las áreas Dios haga proezas y maravillas en tu vida Vamos a escludiñar la palabra de Dios Segunda de Reyes capítulo 4 Acompáñame en esta hora Habla de una viuda Que estaba siendo amenazada Como muchos de ustedes que están haciendo Están siendo amenazados Por el enemigo En diferentes formas Esta viuda estaba siendo amenazada Por una deuda Donde sus hijos Que simbolizan el futuro de su familia Estaban a punto de ser Esclavizados Por una deuda Que su familia tenía Segunda de Reyes capítulo 4 Y una mujer De las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo diciendo Tu siervo mi marido ha muerto Y tu sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y ha venido el acreedor Para tomarse dos hijos míos por siervos Y Eliseo le dijo Que te haré yo Declárame que tienes en casa Y ella dijo Tu sierva ninguna cosa tiene en casa Sino una vasija de aceite Y él le dijo Ve y pide para ti vasijas prestadas De todos tus vecinos Vasijas vacías Y no pocas Entra luego Y enciérrate tú y tus hijos Y echa en todas las vasijas Y cuando una esté llena Ponla aparte Y se fue la mujer Y cerró la puerta Encerrándose ella y sus hijos Me encanta esta parte Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba Del aceite Cuando las vasijas Estuvieron llenas Dijo Dijo Uno De sus hijos Dijo a uno de sus hijos Traedme aún Otras vasijas Y él le dijo No hay más vasijas Entonces Cesó El aceite El aceite cesa Cuando no hay Vasijas Disponibles Para ser llenas Vino ella Luego Y le contó Al varón de Dios Muy importante esta parte Y el cual le dijo Ve y vende El aceite No le dijo Regálalo Si lo regalas No prosperas Tienes que venderlo Ve y vende El aceite Y paga A tus acreedores Y tú Y tus hijos Vivid De lo que Quede De lo que sobre Ahora Hay Muchas cosas importantes Hay varios puntos importantes Que voy En breves minutos A hablar En esta hora De varios puntos importantes Que quiero señalar aquí Número uno En el versículo uno Vemos que esta mujer Busca a Eliseo Busca a un profeta Cada vez que Hay un problema En tu vida Dios Te conectará Con la unción profética Porque usted cree Porque usted cree Que el enemigo Odia la unción profética Y odia al profeta Tanto Odia al profeta Y odia la unción profética Porque la unción profética Da dirección A un pueblo confundido Y los que entienden Que produce la soledad En una persona Y de donde viene la soledad Entienden La importancia De un profeta Tú no te sientes Sola O no te sientes Solo Porque no hay Gente A tu alrededor Tú te sientes Sola O te sientes Solo Cuando no hay dirección En tu vida Tú puedes tener 50 personas A tu lado Pero si no hay Una dirección Fija Una dirección Hacia donde Tú estás Claro Que tienes que dirigirte Y caminar hacia esa dirección Te vas a sentir Sola Solo Eso quiere decir Que la soledad Es producida Por falta De dirección Que es lo que Dios Te va a dar hoy Dirección 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 Diga conmigo Yo recibiré Dirección Diga conmigo Yo recibo Dirección Por eso dice la palabra En esos dos capítulos 23 verso 20 Y he aquí enviaré A mi ángel Delante de ti Que te guarde En el camino Y te introduzca En el lugar Que yo he preparado Para ti Dirección Por eso es que dice Lámpara es a mis pies Tu palabra Dirección Ella le dice Al profeta Tu siervo Mi marido O sea Tu siervo Era tu siervo Antes de que fuera mi marido Yo lo entregué Yo te lo presté Para que sirviera El que sirve a un profeta Y sirve a un hombre de Dios No solamente está sirviéndolo Un hombre está sirviéndole Al propósito Y el que ayuda El propósito Del reino Dios ayuda Sus propósitos Personales Escúchame bien Cuando tú empujas La visión De otro Dios empujará Tu visión El que ayuda A expandir el reino Dios También se preocupará De ellos Dios honra A los que me honran Dice la palabra Entonces dice Eliseo dijo Que te haré yo Decárame que tienes En tu casa Ella dijo No tengo nada O sea Tu milagro No viene De algo Que tú entiendes O comprendes Humanamente Tu milagro Viene De donde menos Tú te lo esperas Porque Dios Es el que abre Camino Y esta hora Yo declaro Que Jehová Ha de sorprenderte Y que el de repente Del Señor Ha de sorprenderte En este día Escúchame bien A los que nos están Mirando en vivo A través de Facebook A través de Previscope A través de todas Las redes sociales Como Twitter Y otras redes sociales Allá en YouTube Bendiciones a todos Presta atención aquí Escúchame bien Dice Dice No tengo Nada Solamente tengo Una vasija Y una vasija De aceite Él le dijo Ve y pide Vasijas prestadas Aquí vemos que Esta mujer Era de buen testimonio En su vecindario Por eso es que es bueno Tener buen testimonio Donde tú vives A causa de su buen testimonio Ella pudo pedir prestado Hay personas que no pueden pedir prestado Porque no tienen buen testimonio Pero aquí vemos que Dios usa Tu buen testimonio Dios usa El que tú te hayas guardado Para Él Para tu ventaja La razón por la cual Hay muchas cosas Que se atrasan Es por la falta de testimonio Falta de carácter En esta hora El Espíritu de Dios Quiere darte más carácter El Espíritu de Dios te dice Guarda tu testimonio Porque tus vecinos Pueden ser claves Para tu próximo milagro Dale la mano a tu hermano ahí Que está a tu lado Que te está viendo Y dile Hey Dale testimonio a tu vecino Entonces dice Ve y pide vasijas prestadas Vasijas vacías Y no pocas Dios solamente llena una vasija Que está vacía No pocas O sea No limites a Dios Esto fue lo que pasó Con Enrijoaz Cuando Eliseo le dijo Golpea la tierra Lo golpeó tres veces Por eso es que hoy en día Todavía tenemos El problema que tenemos Y todavía Un pueblo que estaba supuesto A ser exterminado por Dios Todavía está dando problemas Al pueblo de Dios Escúchame bien Escúchame bien Escúchame bien Dice Luego de eso Enciérrate tú y tus hijos Y echa En todas las vasijas Echa aceite Y cuando una esté llena Ponla aparte O sea Aquí vemos Que en todo este capítulo Vemos que hay instrucciones Que están siendo dadas Un profeta no trae un milagro Un profeta solo trae Una instrucción de parte de Dios Tienes que entender Que todo milagro Está encerrado en una instrucción El que sigue instrucciones Llega al milagro Hoy en día yo vengo a decirte Que tengas cuidado Cuando Jehová te dé una instrucción Y no te olvides Porque cuando Dios da la primera instrucción Si tú no escuchas la primera instrucción Nunca Jehová te dará la segunda Escúchame bien Hay instrucciones Le dijo Ponla aparte Cuando una se llena Y se fue la mujer Y se encerró Ella con sus hijos Mientras que Aquí en Estados Unidos Los padres le dicen Que se le esconda Las crisis financieras O las crisis familiares A sus hijos Aquí Me gusta este versículo Porque ella hizo parte Del milagro A sus hijos Y los involucró Y le dijo Estamos en una crisis No le esconda la crisis A tus hijos Es importante Que tú le dejes saber A tus hijos Cuando estés en crisis Porque tus hijos Van a crecer Y no siempre Tú estarás con ellos Te puedes ir al cielo Puedes que tú mueras Antes de que ellos Se desarrollen como adultos Y tú tienes que enseñarle A tus hijos Tú eres el encargado De enseñarle a tus hijos Cómo salir de una crisis Y cómo creerle a Dios En medio de la crisis Para que ellos aprendan A cómo salir de eso O sea Cuando un hijo Ve que un padre Y una madre Se reúnen Oran Claman Se producen milagros A base de la fe Que ellos tienen Él sabe Ese muchacho sabe Esa joven Sabrá Cómo Entonces proceder En medio de una crisis Cuando ella sea O él sea adulto Es muy importante Es muy importante Dice Se encerró Con sus hijos Y uno le traía las vasijas Ella la llenaba Y ella estaba Esta mujer Porque cuando un hombre No le cree a Dios Las mujeres le creen a Dios Esta mujer estaba Tan entregada Y estaba En una unción especial Que ella comenzó A llenar las vasijas Y no se dio de cuenta Que ya las vasijas Se habían acabado Uno de sus hijos Le dijo No hay más vasijas No hay más vasijas Entonces El aceite Cesó Dios te dará Más que suficiente Dios te dará Más que suficiente Dios te dará Más de lo que Tú estás esperando Dios te va a dar Hasta que te sobre Diga conmigo Dios me dará Hasta que me sobre Hasta que sobreabunde Cuando Dios da Él no da Mezquina 20 Cuando Dios da Dice Daré una bendición Tan y tan grande Que pagarás lo que debes Y vivirás Con el resto God will give me More than enough Más De lo suficiente Entonces dice Y entonces Ella vino luego Al varón de Dios Y le dijo Lo que había pasado Y el varón le dijo Ve Vende el aceite Paga tus asacredores Y vive con lo que reste ¿Qué pasó aquí? Aquí vemos Que esta mujer Ahora activó Su espíritu de gratitud Y fue donde el profeta El profeta le dio Una instrucción Le dijo Ve y vende Fue a base De esa instrucción Que De nada vale Que tú tengas Tu casa llena de aceite Y tú no sepas Qué vas a hacer Con ese aceite Hay muchas personas Que me están mirando Que están llenas de aceite Pero no saben Qué hacer Con ese aceite Hoy Dios te dará Una palabra De dirección Y te dirá Qué hacer Con ese aceite En el nombre De Jesús Prospera Échase adelante Con ese aceite Hoy hay un impacto Siendo derramado En tu casa Dios está tocando Tu casa Dios te dice Yo tengo control De tu futuro Yo tengo tu futuro En mis manos Los acreedores Ni los espíritus De las tinieblas Ni los principados Tienen control Y podrán esclavizar A tus hijos Hoy Dios Dice Yo tengo a tu familia Y el destino De tu familia En mis manos Así te dice Jehová el Señor Dice la palabra En el libro de Ezequiel Y yo cambiaré El proverbio De este pueblo Yo cambiaré El refrán De tu casa Dice el Señor Ya no habrá Escasez Ya no habrá pobreza Sino que Dios Cambiará el proverbio Y Dios Te dará bendición Que sobreabunde Algo importante Y con esto cierro Aquí vemos La importancia De servir Este hombre Le sirvió al profeta Sirvió al propósito Expandió el reino De Dios Junto con ese hombre De Dios Llamado Eliseo Vemos como este hombre Sirvió Y posiblemente No pudo haber Tenido un trabajo Fijo Secular Quedaron en deuda A su familia Muchos dirán Wow que irresponsable Pero en el mundo espiritual Todo lo que tu haces Aquí abajo Para expandir el reino Dios lo almacena Allá arriba Quiere decir Que el que sirve Está almacenando En el cielo Fue por eso Que esa mujer Pudo decirle al profeta Tu siervo Mi marido O sea La herencia De mi marido ¿Dónde está? Yo quiero esa herencia Yo sé que está guardada En el cielo Y así como tú sales De un país A otro Y conviertes La moneda De un país A la moneda Del país Que vas a visitar O a la moneda Del país Donde tú resides Así Esas monedas Del mundo espiritual Fueron Cambiadas Fueron convertidas A una herencia Física Que vino A través del aceite Y aquella mujer Él prosperó Hoy hay herencias Que están allá En los cielos Que serán Entregadas En tus manos Recibelas En el nombre De Jesús Padre Gracias Por tu pueblo Te pido En esta hora Que prosperes A tu pueblo Te pido Que toda herencia Que esté en los cielos Almacenada Entrégala En las manos De tus siervas Y tus siervos En esta hora En el nombre De Jesús Amén Espero que esta palabra Haya impactado Tu vida Será hasta la próxima